Seguimos acá en hoy con la ONU y ahora voy a hablarles de esas fechas especiales que las Naciones Unidas a través de su Asamblea General está normalmente aprobando para poder impulsar ciertos temas. Por ejemplo, el 19 de agosto es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Es una fecha muy importante porque hay muchas personas que en este mismo instante están en algún lugar en el mundo trabajando precisamente para ayudar a otras personas que han sufrido desastres, que han sufrido de algún problema en su comunidad, algún deslave y ahí está el personal de asistencia humanitaria. Eso es el 19 de agosto. El 23 es el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. El 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. Bueno, y déjeme decirle que el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición se celebra en recuerdo o se conmemora por la noche del 22 al 23 de agosto de 1791. Hace mucho tiempo. La cual sería esa noche el comienzo de una sublevación decisiva para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Por eso el director general de UNESCO a partir del 29 de julio de 1998 se dirige a los ministros de cultura de todos los estados miembros para que cada 23 de agosto organicen actos en la que participe toda la población del país. Precisamente para recordar que eso ya no puede persistir en esta época, en este siglo. Ahora les voy a dejar con un segmento muy especial con este material que nuestros colegas de Nueva York nos han preparado. Y recuérdense, puede seguirnos en Twitter y en Facebook como arroba ONU Guatemala. Seguimos adelante. Oye, no podemos reír de esas cosas porque ya lo hemos podido cambiar. Pero tienen que saber ustedes que son jóvenes que alguna vez y por muchas generaciones las mujeres no teníamos los mismos derechos sobre la tierra que los hombres. Pero, ¿cómo puede ser eso? Sí, mi niña. Era algo normal a principios de este siglo. Todas las mujeres pasábamos por eso. Por ejemplo, cuando falleció mi padre, mi mamá ya era mayor y yo era su única hija. Como yo no estaba casada, la comunidad quiso quitarnos la casa, la chacra, todo, porque decían que el derecho de la tierra era solo de mi papá. Pero eso es injusto. Por eso teníamos que hacer algo. Porque sabíamos que si no teníamos casa ni chacra, no íbamos a tener que comer e íbamos a ser pobres nomás. Como mi mamá ya estaba viejita, me puse a buscar a otras mujeres de la comunidad para ver qué podíamos hacer. Nos reuníamos entre nosotras primero y a veces invitábamos a los hombres también para conversar con ellos. ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo? No fue nada fácil. Teníamos ideas muy diferentes, hombres y mujeres. Mejor descansemos aquí un rato y les cuento. Nuestras reuniones se fueron haciendo conocidas poco a poco y otras comunidades empezaron a pedirnos participar. Así fue como pudimos avanzar. Una pareja de un pueblo vecino que viajaba por varios países nos contó que por esos años muchas personas de diferentes pueblos y gobiernos del mundo se estaban reuniendo para conversar, compartir ideas y propuestas para buscar soluciones a problemas similares a los nuestros. En esos encuentros internacionales buscaban establecer consensos para contribuir con la eliminación de la pobreza y el hambre y dar seguridad alimentaria para todas y todos en diferentes lugares del mundo. La pareja nos explicó que aunque los acuerdos no eran igual a las leyes, sí eran una referencia y orientación para quien los quisiera usar y que se habían escrito en una guía llamada Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques. ¿Gobernanza de la Tenencia de la Tierra? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la gobernanza se refiere a las formas de organización, las normas y los procesos en que cada pueblo, sistema político, administrativo o económico se dirigen a los diferentes grupos que forman parte de la sociedad para llegar a acuerdos sobre sus intereses y prioridades. La gobernanza de la tenencia es la forma en que gestionamos el acceso y el control de los recursos naturales. Entonces, ¿la guía puede servirnos para solucionar también los problemas que tenemos ahora? ¡Claro! Las herramientas que están en esa guía nos pueden seguir ayudando a encontrar soluciones a nuestros problemas actuales. Abuela, ¿pero no nos has contado cómo hicieron para que la voz de las mujeres escuche? Bueno, fuimos aprendiendo diferentes cosas a lo largo de las reuniones, como que nuestros reclamos estaban avalados internacionalmente de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice que los derechos de hombres y mujeres indígenas se aplican por igual, incluyendo el derecho a la tenencia de la tierra. Con la ayuda de la pareja, conseguimos también acceder a la guía de directrices voluntarias. Así, fuimos aprendiendo hasta que tuvimos bases para hacerles entender a las autoridades varones y exigirles que las mujeres también pudiéramos tener nuestra tierra. Con el tiempo, hemos logrado que se apliquen varias de esas directrices y que nuestra comunidad cambie sus normas. Hoy, los hombres ya saben que tenemos los mismos derechos que ellos, pero ahora tenemos nuevos problemas por resolver. Bueno, mamita, no quisiéramos, pero ya nos tenemos que ir. Se está haciendo tarde. Gracias por contarnos todo esto. Bueno, chicos, cuídense. Directrices voluntarias para la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Hola, mi nombre es Ticina y soy una indígena pigmea de la República Democrática del Congo en África. Quiero hablarles sobre cómo mi pueblo, mi familia y yo enfrentamos un proyecto maderero que pretendía entrar en nuestro territorio, impulsando que el Estado realice una consulta previa, libre e informada en nuestro pueblo, siguiendo las recomendaciones de las directrices voluntarias. En esta comunidad somos indígenas, como todos los pueblos alrededor nuestro. Hemos sido guardianes de la tierra, hemos recolectado y cazado en ella, cuidando y viviendo de sus bosques desde hace miles de años. El Estado no puede decir que esta tierra es de la empresa maderera sin contar con nosotras y nosotros. Nuestros derechos sobre la tierra son comunales, no privados. Tenemos derecho a que se nos consulte. Sí, nos preocupa mucho el futuro de nuestros bosques. Si nos vamos nosotros de aquí, ¿quién va a cuidarlos? ¿Cómo se van a mantener? La empresa privada seguro los desaparecerá. Calma, hermanos. Hemos solicitado reunirnos con las autoridades pertinentes y vamos a trabajar en conjunto para que tomen en cuenta nuestras propuestas y saberes. Tuvimos muchas reuniones para plantear todos los argumentos que tenía a cada lado, lo que nosotros pensábamos y lo que ellos pensaban. Poco a poco nos dimos cuenta de que si queríamos avanzar, habían cosas que ambas partes teníamos que resolver. Ellos nos explicaron que la presencia de una empresa maderera iba a ayudarnos económicamente, porque nos iba a dar trabajo, pero que no podíamos ocupar nuestro territorio mientras lo utilizara la empresa porque era peligroso. Nos dijeron que ellos iban a aprovechar mejor los recursos del bosque y que no nos preocupáramos, porque en el lugar a donde nos llevarían, sí íbamos a tener título de propiedad y nunca más tendríamos que sufrir un desalojo. Nosotros les dijimos que habíamos estado viviendo aquí por muchas generaciones y que éramos los verdaderos dueños y guardianes de la tierra, que no necesitábamos un documento para saber eso. Les explicamos la forma en que cuidábamos los recursos del bosque y nuestras costumbres y creencias en relación a nuestro territorio, además de que aquí también viven nuestros espíritus. Estaba claro que teníamos intereses distintos y que no era nada fácil conciliar nuestros diferentes puntos de vista. Las directrices voluntarias nos ayudaron mucho en la negociación, pues nos dieron herramientas para que el Estado medie entre nosotros y la empresa privada y que, con nuestra participación, modificara sus leyes y reconociera nuestros derechos consuetudinarios sobre la tierra y el bosque. Claro que eso fue posible, en parte, gracias a que pudimos conocer las experiencias de otros pueblos, que también se habían valido de las directrices para resolver sus propios problemas. Consentimiento libre, previo e informado. Una seco y eso fue lo que nosotros hicimos, ¿recuerdas? Parece increíble pensar que ahora podamos acceder tan fácilmente a esta información, que nos hizo tanta falta para resolver los problemas que teníamos. ¿Recuerdas años atrás cuando éramos niños? No había ni pescados de este tamaño para comer. Todo se lo llevaban las redes industriales. Los peces grandes, los medianos, los chicos, todos. Es verdad. Cuando no tenemos conocimiento de leyes, las empresas se aprovechan y terminamos perjudicados. Por eso ha sido muy importante la capacitación y el acompañamiento jurídico que hemos recibido, para que no se aprovechen más de nosotros en el futuro. Es muy importante saber. Antes teníamos mucho pescado aquí, pero no teníamos conocimiento de todos los derechos que tenemos. Cuando llegaron los grandes pescadores, sabíamos que estaba mal que consumieran todo y nos dejaran sin nada. Pero no sabíamos que podíamos hacer algo al respecto e impulsar nuevas leyes para el reconocimiento y protección de nuestros derechos de tenencia. Ustedes saben que lograr eso ha sido un proceso largo. Primero, para encontrar herramientas que nos ayudaran a que nuestras exigencias tuvieran fuerza. Luego, para que las autoridades nos escuchen. Y finalmente, para que promulguen las leyes que hemos impulsado. Ahora no solo ha regresado el pescado, sino que sabemos también que si los grandes pescadores siguen haciendo lo mismo que antes, estarán violando la ley. Lo que dice la señora es importante. Ahora que conocemos los derechos que tenemos, sabemos que las costas cercanas son para nuestro consumo y la tenencia de nuestros recursos no es más de libre acceso, sino comunal, como ha sido desde siempre. Nuestra. Pero hay que reconocer que hubiera sido más difícil sin las directrices voluntarias que el Estado ha adoptado para que podamos solucionar este tipo de conflictos. Son una referencia importante porque incluyen muchas visiones de distintas partes del mundo. Eso también es cierto. Ahora que el Estado está convirtiendo estas tierras en reservas naturales, las directrices nos pueden ayudar a encontrar soluciones a nosotros y a los pueblos vecinos, para evitar desalojos forzosos o expulsiones arbitrarias. Bueno, parece que hemos terminado. Llevemos esto a casa. Vamos, te invito a desayunar, que hoy he sacado más pescado que tú. Siendo el mes de enero del año 2030, quiero recordar el artículo 9.7 de las directrices voluntarias para la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, que dice Todos los miembros de las comunidades, incluidas las personas vulnerables y marginadas, deberían poder participar de manera plena y efectiva en la elaboración de las políticas y leyes relacionadas con los sistemas de tenencia de los pueblos indígenas y de otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia. Definitivamente, este tipo de reuniones sirven para fortalecer tanto las capacidades del Estado como las nuestras y mejoran el funcionamiento de ambas organizaciones. Pero aún nos faltan algunas herramientas para que podamos resolver los problemas con los demás actores. Porque no estamos solo nosotros y el Estado. Están también las autoridades judiciales, el gobierno local, el sector privado. Muchos tienen interés en que se aclare a quién corresponde y en qué proporción el uso de nuestra tierra. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero compartirles algunas experiencias que he podido averiguar sobre cómo otros pueblos del mundo que pasaron por problemas parecidos a los nuestros, los pudieron resolver implementando las recomendaciones de las directrices voluntarias para la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Y a nuestros pueblos nos hemos valido de estas directrices en el pasado para mejorar la participación de la mujer en la tenencia de la tierra. Y estoy seguro que encontraremos las herramientas que nos faltan para hallar las soluciones que necesitamos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!